El corazón, el corazón que hable siempre brillará Era una güey, perdón, no te presenté, no, no, no El señor Morales, está con nosotros en el bajo Hoy en casa llena de músicos esta noche chingosísima Y yo te amaré, te amaré con siempre Niña no te piensa en la cama, verlos y acantes se van a abrazar Y yo te amaré, te amaré con siempre Y yo te amaré, te amaré con siempre Y yo te amaré, te amaré con siempre Sol, no entiendes lo que pasa aquí Y yo te amaré, te amaré con siempre O sea, te amaré con siempre Eso es la noche de la voz O sea, este güey